Se están cayendo como manzanas aquí de Puebla, doctor, de acá cerca de... En San José de las manzanas, pero eso no está cercano acá, ¿no? No, no, aquí en Puebla, por supuesto, ¿cómo se llaman las manzanas de Puebla, del Estado de Puebla, Alvarito, por favor? Las manzanas sean manzanas en cualquier estado, señor Martín Oli. De Zacatlán, de Zacatlán inculto. Alvarito, que hay manzanas, se me vayan de manzanas. Alvarito, eres un dios. No, ¿qué va a ser dios? Las manzanas del Estado de Puebla, el Zacatlán de las manzanas. ¿No me dijiste un lugar que lleven su nombre? ¿Cómo se llaman las manzanas en Puebla? ¿Manzanas verdes o rojas? Se da una vergüenza a todos. ¿La dejaste botando así en el área chica? De Zacatlán, bola de gañanes.